¡Suscríbete al canal! Ahora por fin duermo. Tengo más energía. Hacemos el amor. El que fabrica este medicamento se va a hacer de oro. Urgencias, dígame. Necesito ayuda. Han matado a alguien. Ha ocurrido algo. ¿Qué hacemos? No hay indicios de allanamiento ni de forzaje. ¿Y su abogado? Ella no tiene. No hacía más que hablar de usted. No entiendo por qué está ocurriendo esto. ¿La conoces? ¿La habría tratado de forma distinta si hubiera sido un hombre? Eso no fue lo que ocurrió. ¿A qué es todo esto? Trátala con Ablixa. Creo que ya no debería ser mi médico. Ella requiere una mayor vigilancia. Alguien debe pagar por esto. Todo se irá aclarando. Tendrás que cargar con esto toda la vida. No sabía que estaba pasando esto. ¡Basta, ya está! ¡Me voy a tomar medidas! Tú le mentías a ella. Él me mentía a mí. Yo no estaría aquí de no ser por usted. ¡Quiero recuperar mi vida! Sabes que no estoy loca. Todo el mundo lo sabe. Emily, ¿estás despierta? Destrúyelo antes de que te destruya a ti. Si se Becky nariz…! ¡Ah! Deve de tener una nueva experiencia de acceso a ti.. ¡B testigo! Y algo… Y algo, ¡Es lo divertido! Y algo. ¡Parece que te destruyamos! Gracias.